Música Que milagro chaparrita ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por ahí nos miraremos o si no nos escribemos Cada que la veo pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con toditas las estrellas Música Al cortar un mirasol se me la dio la ramita Música Que cosas tendrá el amor chaparrita de mi vida que hasta el sueño se me quita Música Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Música Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Música Música Si pasara tu mamá y nos viera platicando Música Le dirás que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Música Soy prietito no lo niego chaparrita de mi vida yo soy puro corazón Música Música Ya está cerrada con tres candados Música Y remacheada la puerta negra Música Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Música 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 Antes de pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron O si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en el reloj tal vez serían Los aleteos de un censorte que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Dure quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había ocultado El laguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobres Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada, levanto tu castigo En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media del reloj tal vez serían Los aleteos de un censorte que vagaba Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, Dios es testigo Tú eres mi vida y lo sabes tú Cariño santo, mira como ando Cariño santo, mira como ando Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, Dios es testigo Tú eres mi vida y lo sabes tú No, no, no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando para olvidarte Y este es mi compa, te vuelvo a ver Cari santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón Dios santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando para olvidarte Y este es mi compa, te vuelvo a ver El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso el sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso el sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte No vende mi alma la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que larga se me hacen las horas sin verte Que larga se me hacen las horas sin verte No vende mi alma la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón Al golpe de la alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera Qué dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera, la dueña de su amor Al golpe de la alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera Qué dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera, la fiel compañera La fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tomalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años me has olvidado No te lo quites, no, que recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro 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 y ¡Suscríbete al canal! De buena gana yo bien quisiera que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera, nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita, si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera, si en mis bracitos quisiera dormir Música Ando borracho de sentimientos, nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento, lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga amigo, no se entristezca, tome el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella, antes si puede busque nuevo amor Música Música Estos son los vergelitos Donde los vergelitos, donde los dos nos recreamos Ahora que estamos solitos, que dices prieta nos vamos A cortar los vergelitos de aquellos hermosos ramos Música Mi morena me mandó, a una ciudad muy lejana Y que de allá le trajera Una lechuga alemana, un clavelito francés Y una flor americana Dices que ya no me quieres Por mi color tan trigueño Yo no las busco bonitas No más que no tengan dueño Y si no saben querer A querer Yo las enseño Música Agua de la pila nueva Donde se cuaca la nieve Ten cuidado chiquitita Camina como se debe Porque mi amor es celoso Ya verás lo que sucede Música 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 Y pido como valiente Quítame la vida ingrata No más te pido un favor Que la lagacia de plata Para morir con valor En los brazos de mi chiata Música Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes ni tierras Porque se seca la mata Ni dejes la puerta abierta Porque se meten las patas Música 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 Música